Hola, hola, buenas tardes, pues miren aquí estoy dorando unos taquitos de papa Hice dos doblados, uno así y ahorita voy a dorar otro así enrolladito Y aquí tengo canela y clavos de olor para que la casa no se apeste aceite Puse a hervir el agua y ya que hirvió le eché los clavitos de olor y un pedacito de canela Para que la casa se mantenga oliendo a esto en lugar de esto Y pues por aquí ya piqué el repollo, miren aquí tengo el otro taquito que voy a echar a dorar Y ahorita voy a picar cebollita y la salsa ya la tengo en el microondas Se está calentando porque esa ya la había hecho por la mañana, así es que no tengo que hacer más salsa Aquí están los taquitos, ya están listos, ya los voy a sacar Estos ya están bien doraditos, miren que doraditos quedaron, son tortillas hechas a mano También las hice por la mañana Y eso es lo que voy a comer ahorita, dirán que es mucho aceite, pero si no les ponen mucho aceite no se doran bien Ay, 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 quedan como aguaditos todavía Y pues aquí ya voy a echar el último taquito, volvemos en breve Bueno y como ven, tuve que cortar poquito el video porque me llamó huesitos, super huesos Andan felices porque andan en México, venían de la laguna Y miren aquí pues ya quedaron los taquitos De la laguna de Santa María del Oro, Nayarit Aquí quedaron ya los taquitos, me puse tres Allá quedó el otro doradito, miren Ahí los dejé que se estiraran un ratito lo que hablaba con huesos Y aquí miren, ya están los taquitos También cortí cebolla, miren aquí tengo cebolla morada cortida con limón y sal Y por supuesto aquí está la salsita, miren, de jitomate Y eso es lo que voy a comer en este momento Y ahí como ya los preparé, disculpen la bovedera, pero es que traigo la base Aquí ya les voy a poner poquito queso, son de papa, son taquitos de papa Puse a cocer la papa Puse a cocer la papa y le puse poquito queso también a la papa cuando ya estaba cocida Que la pelé, que la machuqué, le puse poquito queso Y ahorita ya le puse queso arriba y ya le voy a poner su salsita Y su cebollita Y a comer bien rico Ahí está Vamos a ponerle su salsita Ahí está Su salsita roja, miren Están quedando ricos, ricos estos taquitos de papa Tenía muchos días ya con ganas de estos taquitos de papa Perdón si en momentos muevo la cámara, pero si como traigo la base no le tanteo y se mueve Ya hasta se me está haciendo agua la boca Miren, ahí está Me gusta con mucha salsita Ahí está Y por supuesto su respectivo caldito de cebolla Y vamos a ponerle unas cuantas cebollitas, nomás que estén unas bien flaquitas No me gustan las huequitas, no me gustan las huequitas, miren Aquí está la coquita Lista esperándome Ahí está Y aquí está Ya Aquí está Y así quedaron estos ricos y deliciosos taquitos de papa Como les dije, nomás puse a cocer una papa Una porque nomás soy yo por el momento Cocí unos a una papa Y ya que estuvo cocida, la quedó así machucadita como para puré Y ahí le puse poquitita sal y le puse queso Y entonces ya revolví todo y después enrollé los taquitos Calenté las tortillitas en el microwave y luego para que se hicieran blanditas Y ya les puse la papa Y los enrollé y los puse a dorar como les mostré anteriormente Y pues así ya quedaron esos taquitos y pues yo ya voy a comer Porque si no se me van a hacer aguaditos Y a mí me gusta que truene cuando yo le muerdo Espero les guste esta pequeñita receta que les estoy dando Y mostrándoles aquí lo que voy a comer este sabadito lindo Espero les guste Vamos a probar a ver que tal me quedaron estos taquitos A ver, a ver Vamos a comernos este Miren Vamos a probarlo Mmm Mmm Quedaron riquísimos Riquísimos Con bastante papita Miren Ahí se mira la papita dentro Y el quesito Con camón y repollito Arriba Y volvemos a probar ¿Quieren una mordita? Abran Abran la boca Abran la boca Mmm Mmm Miren Repollito Pongámosle más caldito Del limón Y así miren Que delicioso se ve Mmm Me encantan estos tacos A mi Riquísimos Riquísimos Estos taquitos Por supuesto Miren Aquí Ya abrí La coquita Vamos a probar Y es que unos buenos tacos Dorados No puede faltar su coquita Para una comida mexicana No puede faltar Una rica y deliciosa coca Pues bien Miren Aquí yo voy a seguir comiendo Disculpen Que esté moviendo la cámara Un poco Pero ya les expliqué Por qué Miren Ricos Mmm 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 Riquísimos Y con esta salsita Perdón Con esta cebollita Cortida Este limoncito Sabe mucho más delicioso A mi No me gusta la cebolla Pero cuando va Cortida Así Que ya Casi no se siente Me encanta Probemos de nuevo Mmm 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 Muy rico Se los recomiendo Mmm Espero y se les antoje Para que los preparen Y vean que delicioso Así con repollito Cebollita Cortida Paquitos de papá Paquitos de papas Doradizas Paquitos de papas Doradizas Preparen Nos vemos Nos vemos Nos vemos para el siguiente vlog Super huesos vlog Y les dejo esta hermosa imagen De mi virgen hermosa Preciosa hermosa Que por supuesto tiene sus flores Porque Ayer me hizo un milagro Grandísimo Y por supuesto Le tengo que traer sus flores Para agradecerle Lo buena Que es Gracias a ella Volvemos a ser felices ¿Verdad madre mía? Tú sabes por qué te digo ¿Verdad? También después lo van a saber ustedes Después nos platicamos Cuando huesos Regrese A casa Bueno pues entonces Aquí les dejo Con esta hermosa imagen Y los veo En el siguiente vlog Super huesos vlog Hasta la vista Bye